Vivimos en Neuquén, en la zona de lo que es Vaca Muerta, pasando el georadar en una zona donde un baquiano nos indicó que había un árbol petrificado. Entonces lo que hicimos fue pasar el georadar, que es una herramienta que tira ondas electromagnéticas a través del suelo para detectar anomalías, que en este caso las anomalías podrían ser caños, o en este caso árboles petrificados, que con la referencia que nos dio el baquiano sobre un árbol petrificado, lo medimos, lo tomamos, supimos cómo era la forma de onda que nos estaba dando el árbol petrificado y pudimos por toda la zona de sus alrededores encontrar varios árboles petrificados, obviamente encontramos los mismos patrones y nos dimos cuenta que eran los árboles petrificados. Bien, ¿esto es el segundo año que se lleva a cabo esta campaña? Exactamente, es el segundo año, vamos siempre en verano para no entrometer a las fechas de las universidades y las clases. El proyecto de Vaca Muerta, ¿cómo surge este inicio de campaña? Bueno, arrancó el año pasado que el profesor ingeniero Carlos Pane nos avisó, nos empezó a meter en tema de lo que nos estaba planteando, lo que era un proyecto, y al fin cuando salió, en diciembre del año pasado, el ante año pasado, fuimos por primera vez allá para hacer lo que es geoléctrica, seguridad eléctrica. Y este año incluimos el georadar, el servicio de georadar, que en el yacimiento mismo sirve para detectar dónde están las cañerías, que obviamente son de metal, principalmente son de metal, son cañerías bastante gruesas para llevar las presiones que llevan el petróleo y el gas, y nos pedían que, por ejemplo, necesitan hacer un nuevo pozo o una nueva construcción y no pueden mandar la retroexcavadora directamente, necesitan saber dónde están los caños, porque es un caño de gas a muchísima presión que no le pueden dar alguna retro, porque lo rompes y nada bueno pasa. Entonces nos pedían que pasemos el georadar para saber bien dónde podían excavar y dónde no. Además de encontrar estas cañerías, como bien mencionabas vos, para que en el caso de trabajar las máquinas no rompan esto, también estuvieron recorriendo cuevas con algunas pinturas. Exactamente, estuvimos recorriendo cuevas con pinturas rupestres, además de los árboles, los caños, y tenemos planeado seguir investigando el tema en las temporadas entrantes para seguir avanzando con los proyectos.